Hola, aquí estamos de nuevo en YouTube haciendo un video de fotografía, pero especialmente el título de esto es Dirección de modelos, cómo debemos trabajar con nuestras personas retratadas, hombre o mujer, y cómo hacerlo más fluido. Lo primero es tener claro la idea de la imagen, de la fotografía, el concepto, y teniendo tu estilo ya predefinido va a ser mucho más fácil trabajar en fotografía. Lo importante es saber comunicarse de forma fluida y coherente. Ahora, el dirigir a las personas se puede hacer desde lejos, a la misma distancia que estamos nosotros, y no necesariamente tocar a la persona. Siempre, con respeto, podremos hacer un trabajo mucho más profesional. Eso es muy importante. No tocar, sino que dirigir todo con el habla y con los gestos. Así con las manos puedes decirle a la persona claramente lo que tiene que hacer. Es la simplicidad. No ser tan rebuscados en las poses, con las manos así, tan exagerados, sino que de lo simple podemos llegar a potenciar el carácter de las personas. Aquí estamos con Estefanía, nuestro modelo de hoy, donde vamos a trabajar un poco de fotografía urbana, pero mezclada con algo rústico y en la naturaleza. Está nublado, así que no vamos a utilizar iluminación artificial. Y lo principal es relajar a la persona. Al momento está en una posición seria y está como vivida. Y se ríe y todo, pero después se va a dar cuenta que se va a ir acostumbrando a esto. Y en el fondo, si me ve posar a mí, porque lo principal es si me ve posar, se va a reír y eso le va a decir, si lo puede hacer él, yo lo hago de sobra. Entonces no hay problema en eso. Así que al principio la ven así. Uno dice, ah, pero cómo va a sacar una personalidad impotente. Pero lo vamos a ir intentando en la sesión de fotos. ¿Muestra un poco el vestuario? Aquí tenemos parte del vestuario. Porque es un poco tapado en la parte de azules. Es un color que estamos utilizando y el peto también es azul, pero es azul rey. Un poco más brillante, destaca más. Entonces no es tanto con varios colores. Usamos un color y con un poco de variante en ese sentido. Y el rojo que le da un contraste al tema del rostro. Bueno, ahora empezamos, así que... Bueno, aquí ya estamos guiando a la modelo a hacer diferentes poses, todo simple. Al video no se aprecia completamente la pose, pero yo estoy dirigiendo solo con el ala, dado que estoy haciendo enfoque manual. Inicio mucho más complicado, pero logramos esta imagen en blanco y negro y a color. A color yo trabajo 100%, pero quise dar esta variedad de blanco y negro. La iluminación siempre nos ha ido permitiendo trabajar de forma más cómoda. En este momento le digo que coloque su mano en la cabeza y que vamos tensando la mirada, jugando con el mentón, respirando por la boca, siguientes trucos para lograr una imagen mucho más urbana. Por supuesto, si nos damos cuenta, el cuerpo completo se encuentra posando, pero en un espacio pequeño, cerrado, es lo que logramos en la fotografía. Aquí lo mismo a color en blanco y negro. La temperatura algo fría, pero con los labios rojos le da un poco más de carácter a la imagen. Si se ven las manos, la mirada, todo está configurando una imagen. Aquí la idea es ir probando diferentes rostros. Aquí no se ve el logro, pero en esta imagen que vamos a mostrar se ve mucho más imponente. El truco es levantar el mentón, mover un poquito la cabeza, entrecerrar los ojos, se le da algo más imponente. También el fondo está totalmente integrado con el sujeto, en este caso Estefanía. Centralizando siempre la mirada y el rostro. Si nos damos cuenta aquí, usando desenfoques alrededor de la persona y centralizando todo en el sujeto. Siempre relajada, simplicidad en cada pos. Y un poco con el gorro, implementado el cabello también y no tan cerrado el polerón para darle un poco de aire a la imagen. Si se dan cuenta, estos colores del atardecer siempre son llamativos en la fotografía. Muchas gracias por ver el video, me gustaría que siguieran mis redes sociales, Fernando Urzúa PH. Y nos seguiremos viendo en el siguiente video. Gracias.